Con el respaldo musical, de la fuerza de la alegría sentimental, una vez más Santos Terrones Miranda, el dulce amante del Perú Dentro de mi pecho yo siento un dolor, porque a ella lo quise con gran ilusión Porque a ella lo quise con todito el alma, y ahora se ha marchado, no lejos de mi lado Porque a ella lo quise con todito el alma, y ahora se ha marchado, no lejos de mi lado Dentro de mi pecho yo siento un amor, para una gordita en color de una flor Y sin embargo eso no me sirvió de nada, porque lo más pronto me dejó abandonado Y sin embargo eso no te sirvió de nada, te fuiste de mi lado y te quedaste engañada Ya ves, todo lo que se hace en esta vida se paga Me dejaste, me engañaste, me abandonaste, y mira como terminaste Triste, sola y abandonada, por golosas Calme el agua cero, yo logré salir, de entre la neblina mi amor te entregué A que calmes mis penas, heridas y dolores, de nuestro cariño lo que fue por un tiempo Tuve que alejarme muy lejos de aquí, porque tu familia me pudo matar Y insincidamente yo tuve que alejarme Y por las malas lenguas tuve que separarme Y por las malas lenguas tuve que separarme Sé que a nadie te dijiste, lo sé que a muchos lo quisiste, y tu abracito mi amorcito Como durante unos cuantos días En respuesta y te alejaste, enojada te marchaste Pero nunca he de olvidarme, de las promesas que tu me hiciste A bailar Lidia, Guarriz Ahora si, Antonia Terrones Se vueltecita, se vueltecita Se vueltecita, se vueltecita Francisca Freter ¡Dale! Fermina Quispe Con gusto Ignacia Freter ¡Sí! ¡Así, así! Pedro Santaña ¡Gosando, gozando! José Saavedra Por San Felipe toda la vida ¡Sí! Con el dulce amante del Perú ¡Suave, sumando! ¡Oh, Dios! ¡ XPk! Afinatura Gracias.